Estamos de regreso en Gerencia para Todos y conversando sobre los logros, alcances y éxito de la Alianza Francesa en Venezuela. Este programa lo estamos haciendo en español, pero provoca hacerlo en francés. Estamos con el director de la Alianza Francesa en nuestro país, el doctor Alain Villechalán, y conversamos sobre todo ese conjunto de iniciativas que culturalmente ha realizado la Alianza Francesa, conjuntamente con artistas venezolanos, artistas franceses. También nos interesa muchísimo conocer las actividades que la Alianza Francesa realiza sobre el tema de responsabilidad social empresarial, que entiendo que también tienen logros en esa área. Sí, verdad. A nivel de responsabilidad social, durante dos años hemos dado clases de francés a alrededor de 100 alumnos de colegios de zonas desfavorizadas de Caracas. Eso gracias también con el apoyo del ministro de Educación. Y esta prueba piloto fue bastante exitosa y notada ya que parece que el ministro de Educación quiere desarrollar de nuevo este proyecto en el regreso a clase del año próximo. No es suficiente, seguro que podríamos hacer más. Tenemos también cada año muchas becas, pero bueno, no es tan fácil. Con los recursos financieros, estamos utilizando parte de nuestros recursos financieros para apoyar este tipo de iniciativas. Me gustaría hacer mucho más. Bueno, estamos seguros que a través de este programa y de muchas de las cosas que ya realiza la Alianza Francesa se van a incorporar a estas actividades de responsabilidad social muchos empresarios y emprendedores de nuestro país. Es también de interés del público conocer cómo se ha expandido la Alianza Francesa en nuestro país. Entendemos que tiene una expansión geográfica que ya mencionábamos al principio del programa, pero quisiéramos que nos amplíe un poco más ese hecho. ¿Cómo cada día más llegan a más gente a todo nuestro país? Bueno, estos últimos cuatro años nuestra red se desarrolló mucho, ya que creamos cuatro nuevas sedes de Alianza en Puerto la Cruz en 2010, en Barinas en 2011, en Maracay en 2012 y el viernes pasado una nueva sede de la Alianza de Maracay también, eso fue el viernes pasado y la próxima será en Cumaná el 12 de julio de este año. Muy bien. Este dinamismo sigue fuerte y bueno, yo hablé hace poco tiempo que bueno, justamente hace poquito nos llegó una petición de más de 180 firmas para la creación de una alianza en San Cristóbal, capital del estado de Tachira. En cuanto al uso de las nuevas tecnologías, ¿también es posible que la Alianza Francesa dicte sus cursos a través de su página web? Sí, sí, seguro que es posible. Tenemos un curso a distancia que se llama el CAD con el apoyo de la Alianza Francesa de Bogotá. Tenemos, bueno, más de 150 estudiantes a distancia y la profesora que dicta este curso, bueno, que apoya, porque es un curso a distancia a través de la web, está basada en la isla de Margarita. Desde la playa ella está trabajando. Ese trabajo nos gusta mucho, está muy interesante. Es posible, ya la gente que nos está escuchando puede comunicarse con la Alianza Francesa y tener más detalles de este curso a distancia. En nuestro sitio web usted tiene todas las informaciones, afvenezuela.org. Y acá se puede ubicar toda la información y dirección para los cursos a distancia y mucho más. ¿Qué nuevos proyectos, qué nuevas actividades, qué proyecciones tiene la Alianza Francesa para los próximos años aquí en nuestro país? Bueno, como le comentaba antes, tenemos esta grande exposición en la France de Raymond de Pardo en el Museo de Bellas Artes, que va a durar seis meses, la fiesta de la música en pocos días, y que se va a extender también en dos otras ciudades por el momento, Maracaibo y Maracaay. Pero también vamos a recibir en el sector cultural pianistas en octubre, noviembre. Vamos a recibir el francés Ismael Marga, en el marco del Festival de los Órvenes Solistas Europeos. Y la franco-venezolana Natalia Valentin, invitada por el sistema que va a tocar en Caracas y dar una vuelta en otras ciudades del país. Pero bueno, para 2014-2015 también, fuera del sector cultural, mi sucesor, bueno, tiene que abrir una nueva sede de la Alianza Francesa. Hablé de San Cristóbal, pero Puerto Ordaz también puede ser una ciudad muy interesante. Y hay Maturín también, porque la Franja de Lorinoco es el futuro de Venezuela. Y en estas ciudades seguro que van a organizar y recibir expertos francés y mucho más. Sin duda alguna, una muy interesante gestión, la de la Alianza Francesa, en cuanto a la expansión geográfica, la expansión virtual a través de los cursos a distancia que está realizando, la expansión cultural que viene realizando de una manera extraordinaria, que creo que es un ejemplo para muchas organizaciones que pretendan realizar actividades culturales binacionales. A nosotros solo nos resta felicitar a la Alianza Francesa por todas estas actividades, en especial a su director, el doctor Alain Villechalang, quien ha incorporado también en todas estas actividades a nuestro programa, Gerencia para Todos, le agradecemos mucho. Y estamos seguros del éxito que va a continuar cosechando en sus nuevas actividades. Muchísimas gracias, doctor Villechalang, por estar aquí en Gerencia para Todos. Si quiere decirnos un mensaje final, por favor. Bueno, muchísimas gracias a usted para darme la posibilidad de hablar de la Alianza Francesa y de la red de la Alianza Francesa en Venezuela. Y realmente es un trabajo humano muy fuerte. No es el resultado de un hombre, es realmente el trabajo de un equipo que está dedicado a la difusión del idioma francés, de la cultura francesa, de las culturas francófonas y, antes de todo, de los lazos, para estrechar los lazos entre Venezuela y Francia. Muchísimas gracias. Gerencia para Todos finaliza su emisión de hoy invitándoles a seguirnos en arroba gerenciatodos, formando equipo productivo en la nueva mágica 99.1 con la dirección general de Enzo Cacela, en el control técnico Luis Salazar, en la coordinación de producción Dailings García y Daniela Eberón. Les deseamos un productivo día. Gracias.